Hoy les presento Poemas de la Oca Loca. Es de la editorial Calandraca y está escrito por Gloria Fuertes. Vamos a leer cómo se dibuja un gato. Por eso traje un lápiz y hojas blancas. ¿Cómo se dibuja un gato? Vas a pasar un buen rato mientras dibujas un gato. Para dibujar un gato se dibuja un garabato. El garabato ya es gato, pero le faltan las cejas, oblicuas, y las orejas. Las orejas son dos triángulos en pico. Y ahora el hocico. El bigote es importante. Un gato sin bigote es como una trompa sin elefante. Un gato sin bigote es como una jirafa sin cogote. Los ojitos orientales. Hacia arriba. Las pupilas verticales. Las uñas descomunales. Y hay que repasar el rabo. Un rabirrabo muy tieso, porque el gato es muy travieso. Y aquí tienen gato fino, el simpático felino, que es dos veces animal, porque es gato y araña. ¡Qué chiste sensacional!